¿Alguna vez se cambiaron de compañía telefónica y tuvieron que pasar por el engorroso proceso de informarle a todos sus contactos su nuevo número de celular? Desde el 1 de octubre de este año, ese problema se terminó, ya que a partir de esa fecha se podrá cambiar de compañía de celular y conservar el número de teléfono. Este cambio, denominado portabilidad numérica, estaba incluido en la Ley de Urgente Consideración que se promulgó en julio del año pasado. El tema avanzó en su aplicación y hace tres días el Poder Ejecutivo aprobó un decreto con las condiciones y el cronograma para su implementación. El asunto, sin embargo, no está exento de discusiones políticas. De hecho, los artículos de la Ley de Urgente Consideración que consagran la portabilidad numérica están dentro de la lista de disposiciones que el PIT-CNT, el Frente Amplio y la Intersocial pretenden derogar mediante un referendo. ¿Cómo se aplica la portabilidad numérica? ¿Qué implicancias va a tener este tema en el mercado de las telecomunicaciones? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el doctor Guzmán Acosta Hilara, director nacional de telecomunicaciones. Doctor Acosta Hilara, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Un gusto en estar con ustedes en esta mañana. Lo escuchamos un poquito bajo, a ver, capaz que podemos... A ver, ahora sí, ahora sí. Ahí está mucho mejor. Buen día, Acosta Hilara. Buen día. Esta era una vieja aspiración de los partidos tradicionales, ¿no? Recuerdo proyectos de el senador, el entonces senador colorado José Amorín Valle, se discutió en 2012, 2017, después también hubo alguna intención de parte del senador o el ex senador Pedro Bordaberri. En ningún caso tuvo andamiento, bueno, estaba el Frente Amplio en el poder, con mayorías en el parlamento, y estaba en contra de la portabilidad numérica, que uno pudiera, básicamente explicando, que uno pudiera ser dueño de su número de teléfono y no la compañía telefónica dueña de ese número, y entonces poder llevárselo a cualquier compañía, incluyendo la característica inicial de 09X, lo que sea, ¿no? Esto, digamos, Antel siempre lo había rechazado también, con el Frente Amplio a la cabeza, pero era algo muy reclamado por las empresas privadas de telecomunicaciones, Claro y Movistar, sobre todo Claro ha sido la más insistente, pero también Movistar, obviamente es algo que quienes están, quienes no son dominantes del mercado son quienes más quieren este tipo de políticas, este tipo de cambios que se permitan. ¿Cómo entienden, digamos, esto es posible ahora por el cambio de gobierno? Claro, sin lugar a dudas, el cambio de gobierno, los acuerdos políticos, y esto era un debe, un debe del Uruguay, no de los partidos tradicionales, ni del acuerdo de la coalición, era un debe del Uruguay, porque vamos a ponernos en contexto, Uruguay es, junto a Venezuela, los dos únicos países de América Latina que no había accedido a la portabilidad numérica. Miren en el ranking que estamos, a veces nos enorgullecemos los uruguayos de estar en ciertos rankings de conectividad, de acceso al Internet, etc., pero esto éramos de los últimos de la tabla, y realmente eso era un debe importante. Pero nosotros además lo enfocamos con un derecho, esto es un derecho, un derecho al usuario, un derecho al usuario, ¿a qué? A elegir con quién contrata libremente, pero además a tener su número que es hoy parte de la identidad digital de las personas. Ustedes saben que cuando van a hacer un contrato, generalmente hoy todos digitales y en las distintas plataformas, que acceden para no nombrar ninguna, redes sociales, etc., parte de los elementos que nos piden es nuestro número telefónico. Imagínense cuando a veces, y además para verificar la identidad de las personas, las personas te piden el número telefónico como un elemento clave y esencial. Hoy nosotros decimos que eso es parte de la identidad digital de las personas. Y creo que es un avance en derechos que está teniendo la LUCO, ¿no? Es un avance que era importante tenerlo y que obviamente llega tarde, pero que llega tarde no quiere decir que no sea necesario. Y además beneficiar a quién? Al ciudadano. ¿A quién tenemos que beneficiar acá? ¿Quién tiene que tener mejor servicio? La gente. Y eso es lo que nosotros estamos procurando. Con esto se incrementa la competencia, ¿no? Al derribar uno de los factores que usualmente es lo que retiene a los usuarios con su prestadora actualmente, que es el hecho de ese de no poder mantener hasta ahora el teléfono celular si uno cambiaba de compañía. Entonces esto obviamente es un factor que aumenta la competencia. ¿Ese es el fin detrás del proyecto? No, no, no. El fin es darle mayores derechos a la gente y reconocerle un derecho a la gente de que él contrate libremente con quien quiera y que le ofrezca los mejores servicios. Si las empresas para competir van a tener mejores beneficios al ciudadano y mejor servicio, el gobierno está de ese lado. A ver, con orden, ¿no? Esto no quiere decir entremos en una guerra de mercado que signifique hacer cualquier cosa y por eso se hizo este reglamento. A ver, creo que esta libertad que le va a dar a la gente también va a beneficiar a las empresas, que se van a exmerar no solamente en mejorar el servicio, sino también en retener a sus clientes. Y yo creo que eso es importante. Venían hoy, ¿qué haciendo? Oblicuamente decían, sí, cambiate, pero te agrego una característica al número característico de cada empresa. Y eso era algo que después indirectamente lo venían haciendo. A ver, ¿esto va a perjudicar a Antel, que es lo que deben querer? Yo creo que estoy seguro que no. Bueno, ahora hablamos de eso, en particular de la situación de Antel. Ya vamos a ir a eso, pero quería igual hacerle una acotación a Costa Hilara. Sí, por favor. Porque está bien lo que dice usted de la identidad digital, pero la libertad de cambiarse de empresa ya existía y era totalmente posible. Solo lo único que tenía que tener era no tener un contrato vigente, que puede pasar en cualquier servicio de cualquier tipo. No es una especificidad de las telecomunicaciones ni de la telefonía celular, ni es algo que vaya a cambiar la libertad de cambiarse de empresa en este momento. Uno siempre se podía cambiar. Siempre se podía cambiar, obviamente. Pero, a ver, cuando uno tiene todos estos temas digitales en donde tiene su identidad, y, obviamente, uno quiere conservar su número, porque creo que tenemos todo el derecho a conservar el número. ¿Por qué no puedo tener mi número y cambiarme de empresa? ¿Cuál era la prohibición? ¿Por qué no se podía hacer cuando todo el mundo lo hacía? También, eso no me digas que no afecta a la competencia, no afecta a la libertad. No, el número es mío. El número es el que me acompaña. Yo tengo mi número de toda la vida, ¿no? Nunca cambié de teléfono y lo mantengo, ¿no? El ancel que tengo, por siquiera, siempre lo he tenido siempre toda mi vida. A ver, me parece que era algo que estábamos atrasados, y me parece que las empresas para competir necesitan tener barreras administrativas, burocráticas o de algún sentido. Yo digo, no, es la que dé mayor servicio, la que dé mejor cobertura. Y esto, a ver, si las empresas multinacionales quieren competir con Antel, van a tener que sudar, van a tener que trabajar, van a tener que, y van a tener que, obviamente, invertir en los lugares de despliegue donde también el Estado le va a interesar que empecemos a invertir con mayor despliegue. Vamos a hacer una cosa. Le propongo hablar primero de la implementación para el usuario, ¿no? ¿De qué cambios va a haber? Concretamente, la portabilidad está regulada por los artículos 471 al 476 de la LUC, de la Ley de Urgente Consideración, que, recordemos, fue promulgada el año pasado. Y allí se establece la portabilidad numérica, es un, como dice usted, un derecho a los usuarios. A partir de la LUC, se creó un comité de portabilidad encargado de elaborar un cronograma y un reglamento para su implementación, que es lo que se terminó aprobando por decreto el 19 de enero pasado. Y la idea es que se pueda solicitar la portabilidad, es decir, usar el mismo número con otra compañía, a partir del 1 de octubre. Recalquemos eso. Para el usuario, el cambio se va a ver, concretamente, a partir del 1 de octubre, puede contar con la portabilidad numérica, más allá de que seguramente ya se van a empezar a ver cambios en el mercado en este sentido. Pero, para utilizar el mismo número de celular con otra compañía, el usuario va a tener que solicitar la portabilidad numérica, ¿verdad? Exacto. Vayamos a eso, a cómo va a ser el trámite, concretamente. Vamos al proceso. El usuario se presenta a la compañía con la cual quiera portar el número y firma una solicitud. Esa solicitud es enviada a una tercera empresa que no es una empresa de telecomunicaciones, que se llama ABD, la administradora de la base de datos portados, que va a ser una empresa internacional y que no tenga vínculos con una empresa de telecomunicaciones. Sí, aclaremos. Hoy no existe eso, es algo que se crea y que se va a estar designando en los próximos meses qué empresa va a ser. Eso va a ser a través de un llamado internacional. Estamos terminando, en estos momentos estamos terminando las bases técnicas y económicas de ese llamado, ¿no? Y ese llamado se va a aprobar, según el cronograma, tanto en la URSEC como por Antel, en la parte de lo que vendría a la fiera pública, el 5 de febrero, más o menos, y en marzo se va a designar ya, de acuerdo a ese llamado, al ABD internacional que va a operar. Bien, volviendo al anterior, entonces. Ahí van a firmar un contrato, ese ABD, con las tres empresas de telecomunicaciones, ¿no? Un contrato individual, porque son ellos los que pagan, ¿no? La implementación, son ellos los que pagan la adecuación tecnológica de vinculación entre las distintas redes. Cuando dice son ellos, estamos hablando de las compañías telefónicas. Las tres empresas de telefonía celular. Las tres. Son ellos los que pagan toda esa adecuación tecnológica y los que le van a pagar al ABD por el servicio de deportación. El ABD, una vez que recibe esa solicitud, le da al usuario un número identificatorio de ese trámite, ¿no? Que se llama NIP, ¿no? En donde le va a enviar esa comunicación directamente al operador anterior o donante, como le llamamos. Ahí le va a hacer ciertos datos de información sobre qué tipo de contrato tenía, si era P-Pago o era un contrato anual, qué servicios estaban adheridos al mismo, si deja deuda o no deja deuda, ¿no? Y tiene la obligación de en un día estar contestando exactamente ese requerimiento. Si no lo contesta, se da como que no se opone a la portación de ese número, porque si hay una deuda, va a tener que pagarla o va a tener que documentarla por lo menos la parte que no queda, que no se haya vencido esa deuda. Claro, ese es un aspecto importante, ¿no? O sea, para que uno pueda solicitar la portabilidad numérica, va a tener que estar al día con el pago, con la cuota, o no tener deudas contraídas. Sí puede tener un contrato vigente, ¿no? Con la compañía. Exactamente, puede tener un contrato vigente que se va a rescindir, ¿no? Obviamente no se le va a obligar a pagar plazos si quedaba pendiente del contrato, ¿no? Eso aclaro, ¿no? Pero, ¿qué pasa si la persona tiene, por ejemplo, un beneficio de uso celular que está pagando en cuotas? Bueno, para liberarte, porque también te libero el celular, te tengo que desbloquear el celular, que eso también es otro elemento. Hablando del aparato específicamente. Hablando del aparato específicamente, ¿no? obviamente si la persona esa deuda la va a tener que asumir no pagándolo contado, sino dejando documentado esa deuda para que pueda de esa manera liberar al usuario. Y después se comunican con el ABD mismo, es el que hace la interfase entre el usuario y las dos empresas y la otra empresa en el máximo plazo de tres días tiene que terminar el proceso de portación. Así que es un proceso que se va a hacer a través de internet, online, con call center seguramente también, ¿no? Que va a manejar el ABD, ¿no? Con restrictas normas de confidencialidad y respetando la ley de datos personales como corresponde y obviamente las causales de rechazo están específicamente establecidas ahí. O sea, ¿qué pasa si el número que se quiere portar es un número denunciado, hurtado o algo? Obviamente no se va a poder portar. O un número que tenga deudas, o que ha sido prestado para usos fraudulentos como puede ser para el terrorismo o narcotráfico que hay unos cuantos números denunciados en esas circunstancias y hay un registro en ese sentido, tampoco van a poder ser portados esos números, ¿no? O números que de repente se fueron dados de baja y de repente no es el titular la persona, también son elementos de rechazo para realizar la portación de ese número. ¿Cuánto puede demorar en tener uno el contrato con la otra compañía, digamos? Un máximo de tres días. Pero tenerlo durante tres días se queda sin celular, ¿no? No, no, sería un caos. Por eso, por eso, hoy en día tres días sin celular es impensable. Hay un periodo de ventana, vamos a la parte, el proceso no puede durar más de tres días, primer punto, ¿no? Máximo, podemos llegar a hacerlo menos, cuando empiece a automatizarse puede llegar a ser en menos tiempo, pero hay un periodo de ventana que va a tener que pactar entre el usuario que quiere hacer la portación, el ABD y entre las dos compañías cuando se hace el corte. Ese corte se tiene que hacer en un máximo de tres horas y además está previsto en cierto horario, generalmente se pone entre las cero y las seis de la mañana, salvo que el usuario diga, no, mira, me interesa en otro periodo de tiempo porque trabajo de noche y de repente enfermero, tengo estado de turno, tengo estado de guardia, bueno, se pueden establecer esas excepciones, pero el tema es que el periodo de ventana no puede durar más de tres horas y creo que eso está dentro de los instantes internacionales y sin lugar a dudas va a medida que se vaya pasando esto, se va a hacer cada vez más rápido. Un aspecto a aclarar también es que el usuario puede tener que pagar por la solicitud de portabilidad numérica, ¿verdad? A ver, los únicos costos que se puede pagar el usuario son costos administrativos, no los costos ni de implementación ni de adecuación de las redes ni nada, y se podrá cobrar, se le dice el reglamento si lo estás leyendo bien, obviamente hemos hablado con las empresas y no creo que ninguna empresa que quiera adquirir un cliente nuevo le vaya a cobrar un costo administrativo de gestión de portación, ¿no? Concretamente el artículo 6 del decreto de esta semana dice el operador receptor podrá cobrar un precio por el servicio de portabilidad numérica a los usuarios que corresponde a los costos de operaciones de administración derivados del proceso de portación. Dicho precio no podrá incluir los costos de adecuación de las redes y de los sistemas para implementar la portabilidad numérica que serán sufragados por los operadores y no podrán ser trasladados a los usuarios. La UCEC fijará el precio máximo a tales efectos, o sea, la UCEC va a poner el precio, el tope máximo que se le puede cobrar al usuario por la solicitud de la portabilidad. Por el trámite administrativo más que otra cosa porque lo otro teníamos miedo que pudiera pasar que se quisiera trasladarle al usuario los costos de la inversión inicial y obviamente eso es lo que la LUC dice que no tendrá costo para el usuario. Es importante la aclaración, pero los costos administrativos serían ínfimos y en el caso que existieran lo que hemos hablado internamente en el Comité de Portabilidad Numérica es que prácticamente nadie lo va a querer cobrar. ¿Y por qué se permite entonces que se les cobre? Por si alguno en algún momento cambia de opinión un costo administrativo y quisiera cambiarlo está en el derecho de hacerlo en el caso que hubiera un uso abusivo por eso también se puso un límite a la cantidad de veces que uno puede portar en el año uno no puede portar más de tres veces por año y tienen que pasar al menos treinta días entre uno y otro un mínimo de contrato de treinta días es claro ¿no? para evitar me voy un día a una a los quince días me voy a otra y empiezo la calecita de los números de las portaciones eso o los corralitos no van a existir Usted dijo recién perdón un mínimo de contrato pero esto no aplica solamente a los contratos ¿verdad? No, no, no es verdad tenemos el defecto de hablar de contratos a veces uno como es abogado Si uno tiene lo que normalmente se llama como tarjetero también se puede prepago es un contrato también ¿no? no es un contrato con plazo pero es un contrato pero no es lo que las empresas telefónicas habitualmente llaman como contrato por eso para ser bien claros bien claros esto aplica a todos ¿no? y obviamente va a ser un desafío también para las empresas porque ¿qué pasa? en los prepagos hay un problema un problema en el registro de los datos personales de los tarjeteros ¿por qué? porque a ver hay agencias que compran miles de números y después empezamos a depurar la base de datos y no tenemos exactamente de quién es y acá es importante que es un derecho personal y tiene uso personal y que obviamente es importante tener adecuadamente todos los elementos que exige la normativa en cuanto a la identificación del usuario pasemos ahora a hablar de las tarifas a ver ¿qué dificultad traería la portabilidad con respecto a las tarifas? hoy por ejemplo hay un aspecto que preguntaban muchos oyentes hoy llamar de una compañía a otra tiene un costo distinto que si uno llama a la misma compañía ¿no? el tema es que ahora no va a poder identificar a qué número en realidad el número de qué compañía es ¿verdad? no va a saber si está llamando por ejemplo va a saber porque en el reglamento lo previmos uno cuando vaya a llamar a una compañía vaya a llamar a un número y diga bueno Felipe o Romina se cambiaron de teléfono va a haber un pip ¿no? de tres segundos en donde va a estar adjunto un mensaje que va a decir Juliano el teléfono ahora pertenece a la empresa tal y el costo va a ser X ¿no? eso va a estar durante los primeros seis meses a partir del primero de octubre los primeros seis meses ese pip va a ser más largo después lo vamos a ir achicando a medida de que sea normal pero solo para los que cambiaron o sea si por ejemplo Felipe cambia de prestador yo me voy a enterar solo en caso de que lo llame a Felipe para los que cambiaron porque de repente tú tenías en tu plan un beneficio de que bueno entre tus números no hablabas y de repente ahora esa persona ya no está en ese número y vos creías que costó cero y no tenés costo cero ¿no? entonces es importante que siempre y acá el reglamento habla de la transparencia e imparcialidad que tiene que tener este sistema ¿no? en el mundo lo que ha pasado es que en realidad las compañías telefónicas empiezan a cobrar por los datos y otros servicios anexos y las llamadas pasan a ser un comoditivas prácticamente o sea está incluido con una tarifa plana dentro de lo que uno ya paga y lo que empiezan a variar son los datos la cantidad de gigas que uno tiene y demás y no ni los minutos ni a qué compañía ni bueno ni los SMS por supuesto no existe exacto en otros países se utiliza el SMS como acá utilizamos WhatsApp porque justamente no se cobran ¿ustedes creen que eso va a pasar acá? o de repente en algunos países que tú estás hablando también no hay un acceso tan libre al internet como está en el Uruguay soy Susan en el SMS bueno estaba hablando de casos varios de países de primer mundo donde sí hay muy buen acceso a internet pero no importa ¿eso puede pasar acá? ¿en Uruguay creen que va a pasar acá? ¿que se va a ir en esa competencia que se va a generar a partir de esta modificación a una guerra de tarifas que implique que ya las llamadas no se van a cobrar los mensajes no se van a cobrar? no va a haber las empresas se van a esmerar sin lugar a dudas se van a esmerar para competir eso y me parece que está bien en un país donde existe libre competencia está bien porque el que se va a beneficiar quien es es el ciudadano va a tener mejor servicio a menores tarifas y yo creo que ese es el fin que buscamos todos ¿no? que tener mejores servicios y pagar menos creo que nadie quiere pagar más y tener un peor servicio así que eso va a ocurrir pero también lo vamos a hacer con orden ¿no? tampoco vamos a dejar que por ejemplo también está previsto en el reglamento que durante el periodo que yo hago el proceso de portación esos tres días que me estoy portando más los 30 días en donde yo ya estoy en otra compañía va a estar prohibido que yo esté llamando al otro para tratar de retener al cliente en una práctica anticompetitiva en ese sentido ¿no? entonces en eso también vamos a ser muy exigentes y obviamente vamos a estar conjuntamente con los UCEC siguiendo eso muy de cerca ¿no? pero en cuanto a los beneficios me parece bien que compitan me parece bien que y obviamente eso va a redundar en beneficios a la gente me parece que eso no está mal quienes están en contra argumentan que en realidad el beneficio tal vez no sea tal porque en realidad a quien se está afectando es a la empresa principal a la que tiene mayor cantidad de usuarios que es Antel que es del Estado y por lo tanto se puede afectar la facturación de Antel y en definitiva afectar las cuentas de todo el Estado uruguayo y por lo tanto no beneficiaría a todos a toda la sociedad como plantea usted no a ver una cosa son las cuentas del Estado y otra cosa son los ciudadanos bueno pero al final los ciudadanos pagamos la cuenta del Estado no la pagan vamos a ver pero tú pagas una factura de teléfono para tener un servicio no para pagar la cuenta del Estado que utilicemos las empresas públicas para financiar parte del Estado eso es otro tema que administremos mal porque gastamos más y de esa manera queremos aumentando tarifas cobrar y pagar el déficit eso es otro tema son dos puntos totalmente distintos pero a ver lo que tenemos que ir es que tener un mejor servicio o un menor precio eso por un lado ¿qué va a pasar con Antel? ¿qué va a pasar con Antel? Antel no le va a afectar primero porque Antel lo que hay que hacer Antel es que mueva el músculo como pasó con Banco Seguro vamos a un ejemplo de una empresa pública Banco Seguro cuando iban a venir todas las empresas privadas a competir ¿qué pasó? decían ay no se va a fundir el Banco Seguro Banco Seguro siguió siendo líder hermancado pero por lejos ¿no? por lejos y Antel va a pasar lo mismo si Antel ojo si Antel se ha chancho no mueve el músculo ¿no? no da servicios a la gente obvio va a pagar al cliente pero si Antel sigue creciendo en cuanto a servicios bueno hablábamos con Gurmentes va a seguir mejorando la conectividad teniendo en las rutas desplegando mayor red y en ese sentido claro hay un argumento que es que las multinacionales tienen más espalda financiera que Antel ¿no? para ofrecer promociones para bajar los precios hasta ahora no las he visto invertir en la proporción que lo he hecho antes bueno pero ahí puede estar también ¿no? la diferencia porque Antel hoy en día tiene una proporción mayor del mercado y este cambio si puede hacer que las empresas de las que estamos hablando las multinacionales tengan otra inviertan otro interactivo inviertan en red inviertan en despliegue inviertan en servicios y inviertan en beneficios para la gente y también eso va a mejorar la recaudación también en forma indirecta ¿por qué? porque eso pagan impuestos a ver tenemos que tener a ver o estamos en un tema donde miren que Antel es una empresa pública de mejor excelencia pero una empresa que tiene que estar en un sistema de competencia donde la tecnología es un elemento clave y fundamental es la que tiene mayor despliegue de fibra óptica del país es la que tiene mayor cantidad de agentes es la que tiene mayor cantidad de clientes es la que tiene la espalda del Estado también para trabajar a ver no veo que el mercado sea tan tan a ver tan codiciado por estas multinacionales que tienen de repente mercados mucho más atractivos que quieran venir a invertir todo su patrimonio para quedarse con el mercado de 3 millones de uruguayos vamos a hablar claro yo creo que son empresas que van a querer ganar y bueno nosotros tenemos que hacer que Antel compita con las reglas de juego claras y creo que de esa manera Antel le va a ir bien le va a ir bien téngale en fe Antel yo le tengo fe Antel que le va a ir muy bien bueno hay oyentes que marcan lo otro que al revés dicen que esto es poco apego a las empresas públicas las empresas del Estado poco a precio a veces también hablan de desmantelamiento de Antel que es parte del proceso de desmantelamiento de Antel a ver si dar el tema que la gente pueda elegir con qué empresa de telefonía puede contratar es desmantelar Antel bueno realmente Antel está en serios problemas realmente está colgada de alfileres se los digo yo le tengo mucho más fe a Antel como para decir que Antel en ese sentido está en riesgo a ver yo creo que la mejor manera de defender a Antel saben cuáles es dándole mejores servicios es atendiendo mejor al cliente es bajando los costos que tiene de internos que son grandes ¿no? y que de esa manera no hace otra cosa que obviamente elentecer el mercado las empresas las empresas telefónicas van a poder pagarle de alguna manera no en efectivo pero sí con determinados beneficios a aquel cliente que se cambie a esa compañía es decir me ofrecen darme el último iPhone y me ofrecen pagar no sé no pagar los primeros tres meses por ejemplo lo que previmos también y se discutió mucho lo bueno de que venimos atrasados en esto es que pudimos ver las experiencias en otros países en donde habían competencias anticompetivas así de mercado ¿no? que pagaban inclusive la factura que dejabas de deuda en el otro de vez en la otra anda que te la pago ¿no? ¿para qué? para venir bueno eso no ¿y cómo se evita eso? ¿cómo se evita que se canibalice el mercado en ese sentido? primero primero que primero que vamos a tener todo esto va a ser transparente en el sentido que la BD va a tener que publicar todo el proceso de exportación ¿no? va a estar publicado va a estar auditado va a estar en línea y obviamente las empresas tienen todo el derecho de que cada empresa que sienta que la otra está compitiendo de forma de leal o de alguna manera lo que va a hacer es ir y denunciarlo en el ursec y observa intervenir como órgano regulador que tiene que ser y para eso está para eso está un órgano regulador del Estado bien pero en ese caso sería para pagar una deuda por ejemplo ahí sería en efectivo pero no, no por ejemplo eso no lo vamos a poner dar un beneficio un iPhone más un iPhone menos y obvio ojalá ojalá para la gente que pueda poder acceder a un iPhone más o a otro teléfono dije iPhone por decir puede ser cualquier marca ¿no? no, no, no no hablemos de capaz que puede ser una marca Huawei o Samsung o la que sea o Xiaomi alguna auspicia a vuestra empresa a vuestra emisora va más allá de eso en realidad lo dije por una cuestión de pensar en un teléfono caro ¿no? no, no, no pero a ver ese tipo de beneficios yo que sé lo analizaremos en el caso pero en principio no miren que Antel ha sido muy agresiva en el mercado últimamente durante todos estos años hemos visto una actitud agresiva les daban el iPhone les daban distintos servicios de contenidos muchísimas cosas bueno justo con los contenidos es algo que pretende sacar la empresa ¿no? a ver Antel lo que no puede es producir contenidos no quiere decir que no dé contenidos son cosas distintas una cosa es ponernos a producir contenidos y entrar en la guerra a competir con Netflix que vamos a pardar ¿no? y otra cosa es dar algunos contenidos como Vera TV que va a seguir existiendo o sea si bien lo entiendo los contenidos propios del canal Vera Más tal vez no sea lo ideal para Antel según su criterio o el criterio del gobierno no sé pero estamos en un gobierno no es un criterio personal perfecto pero sí podrían mantener los servicios de los canales de televisión en línea que hay o los servicios de películas series y demás son elementos de la reestructura que se está pensando bien volviendo volviendo al tema de las críticas y la situación de Antel en particular ¿cuál sería el beneficio para Antel como tal? teniendo en cuenta que es la que corre más riesgo de que se le vayan clientes a ver no está pensado en beneficiar a alguien no está pensado en beneficiar solamente al usuario al ciudadano esto no se hizo una ley para beneficiar a una empresa sino entraríamos en una situación donde el mercado no sería libre a ver no se hizo con ese tema porque yo creo que esto lo que la va a poner pero le preguntaba eso en contraposición a lo que lo que se señala de quienes quienes están por ejemplo en contra de la LUC y promueven el referéndum dicen bueno esto se hizo específicamente para perjudicar Antel ¿qué puede ser positivo para Antel de esta situación de este cambio? a ver yo creo que Antel va a poder también adaptar clientes de Claro y de Modestar tranquilamente si hace buenos planos tranquilamente lo puede hacer no veo el motivo por el cual no lo pueda hacer podrá hacerlo pero está claro que quitar barreras siempre favorece a quien es al minoritario no, no, no estás prejuzgando totalmente prejuzgando discrepo totalmente contigo ¿por qué es el minoritario? ¿por qué beneficia al más chiquito? no, beneficia las reglas al contrario el más fuerte es el que se beneficia siempre en una relación comercial y el más fuerte es Antel siempre hay una relación comercial cuando se abre el mercado el que se beneficia es el más fuerte el más fuerte es el que tiene más mercado el que tiene más mercado por lejos es Antel miren los informes de mercado los informes de mercado son claros sí, ahí lo que se señala es la capacidad de invertir ahora que va a tener cada compañía o sea, las multinacionales usted decía han invertido poco porque capaz que no tenían este atractivo que ahora pueden sí tener y Antel hay quienes señalan han invertido mucho ahora lo agarran en un contexto más complicado para poder invertir bueno, a ver pero va a tener que invertir porque saben qué pasa las empresas de telecomunicaciones si hay algo que tienen claro que para mantenerse al día con los avances de la tecnología van a tener que invertir bueno, tal es así que por ejemplo con el tema del 5G ahora hicimos Antel hizo el lanzamiento de un laboratorio digital en el LATU para hacer testeos de aplicaciones 5G ¿no? y lo hizo con todo el apoyo del Estado ¿no? o sea no es que no estamos ayudando a Antel es clarita la cosa ¿no? a ver lo que tenemos que lograr es que la gente lo que pasa es que si entramos en el tema político nos alejamos a veces de la gente ¿no? si nos entramos a ver el tema de la LUC a ver en la LUC se juntaron y dijeron vamos a ver todo lo que podamos derogar vamos a tratar de derogar si empezamos a justificar punto por punto yo creo que le va a costar muchísimo ¿no? ¿por qué? porque no tienen fundamentos en muchas cosas que quieren derogar ese es el tema ¿no? doctor Guzmán Acosta Hilara director nacional de telecomunicaciones le propongo una breve pausa y enseguida continuamos con otras preguntas muchas que nos están llegando de parte de los oyentes por ejemplo con varias consultas prácticas incluso de qué va a implicar la portabilidad numérica desde el 1 de octubre de este año se podrá cambiar de compañía de celular y conservar el número de teléfono este cambio denominado portabilidad numérica estaba incluido en la LUC la ley de urgente consideración que se promulgó en julio del año pasado ¿cómo se aplica la portabilidad numérica? ¿qué implicancias va a tener este tema en el mercado de las telecomunicaciones? bueno de eso estamos conversando esta mañana aquí en perspectiva con el doctor Guzmán Acosta Hilara director nacional de telecomunicaciones doctora Acosta Hilara estábamos mirando con Felipe repasando los mensajes y claro como tantos otros temas de esto se polariza al máximo y se politiza al máximo entonces hay quienes nos dicen no le están planteando en realidad ustedes están en contra de la portabilidad no absolutamente lo que estamos planteando son los argumentos parece claro pero hay que aclararlo los argumentos que plantean quienes tienen dudas quienes han manifestado reparos con la portabilidad quienes están directamente en contra de este tipo de medidas no quiere decir que nosotros estemos a favor o en contra simplemente estamos planteando las preguntas y los argumentos para que también queden de manifiesto los argumentos a favor pero sí para entender mejor el tema obviamente lo entendimos así chicos no 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 pero usted sí ni qué hablar pero a veces vale la pena hacer la aclaración también para los oyentes porque se entiende una cosa cuando uno plantea una pregunta y la otra persona no le gusta lo que uno plantea a veces se entiende otra cosa entonces vale la pena hacer la aclaración que es además para enriquecernos en el tema y en escuchar los argumentos de uno y otro lado nos han llegado muchísimos mensajes de los dos lados bueno vayamos al tema de la implementación de la portabilidad numérica más para el lado de las empresas ya veíamos algo claramente pero qué costos tiene implementar un servicio para las compañías un servicio de este tipo decíamos para el usuario va a ser solo el costo de administración si es que se lo cobran pero la infraestructura como tal montar la infraestructura que se requiere es costoso de hecho en anteriores administraciones las del Frente Amplio se argumentaba que era una inversión muy significativa para después la cantidad de gente que se termina cambiando realmente bueno vieron ahí hay un argumento de lo que decían de que a ver cuánta gente se va a aportar sé que se había hecho una encuesta en una época que yo en la dinatele encontré algo dentro de las cosas que pude encontrar porque hay cosas que no pude encontrar o que o que las encontré y no le daban trámite pero dentro de lo que encontré no había se decía eso que se pensaba que iba a haber poca gente que fuera a aportar por lo cual la tesis de los que hoy dicen de que esto perjudica ante él no tenían los elementos que no era así lo que pasa es que no querían invertir en eso y querían obviamente mantenerse en la cómoda y obviamente de esa manera obviamente seguir con otra política en ese sentido un 3% puede ser que un 3% exactamente eso es de usted dice de una encuesta específicamente que se había hecho para el mercado uruguayo porque la tendencia internacional también anda en ese porcentaje primero hay un boom inicial y después empieza a quedar y bueno dependerá después de las competencias que obviamente tampoco los márgenes quedarán de una manera tan grande como para que la gente entremos en una guerra interminable de competencia es el boom inicial pero el costo que estuvimos mirando obviamente hoy son muy inferiores estamos hablando de un costo inicial aproximado de acuerdo a lo que vimos en algunas otras experiencias de 2 millones de dólares el costo de inversión inicial para cada una de las compañías no, no, no en total en total en total dividido entre las 3 es el mismo el costo aproximado no quiero que me lo digan así exacto porque es aproximado no, está bien pero se divide equitativamente entre las 3 el costo ese se va a dividir entre las 3 pero además otra cosa no lo van a poner las empresas ya o sea o lo van a poner pero el que va a ser el costo es el ABD el que va a venir a hacer ganar la licitación y el que va a operar con un contrato que va a tener a 5 años y obviamente las empresas le van a ir pagando ese costo inicial ¿no? y todo eso que eso es lo que saldrá del proceso licitatorio pero a ver encima va a ser un tercero el que va a venir a poner el dinero la inversión inicial aclaro la situación además entonces a ver yo creo que que esto ya reiteré los motivos por los cuales estoy a favor acá se priorizó la libertad como un elemento esencial y la libre competencia sana sana acá no estamos en un país proteccionista en ese sentido tenemos que estar en una competencia sana pensando en el ciudadano y en el servicio que tenemos que seguir mejorando y que ojo miren que Uruguay tiene en telecomunicaciones está muy bien visto en ese sentido internacionalmente ayer nos llegaba un mensaje que nos decía si ya hoy en día me llaman 15 veces al año para que cambie de operador etcétera sin siquiera saber cómo me llamo a veces qué va a pasar ahora si encima puedo seguir teniendo mi número me van a taladrar en el teléfono de alguna manera estoy parafraseando porque no lo tengo acá enfrente el mensaje el otro día ayer nos hacían en otro programa donde no lo voy a nombrar pero había alguien que hace periodismo medio humorístico entonces decía lo mismo que tú y decía eso no estaba previsto en la luz previmos casi todo pero eso no estaba previsto en la luz para poder impedir las llamadas masivas bueno capaz que para eso podría ponerse a tiro mi amigo Chifle para juntar firmas para evitar las convocatorias masivas onda de chiste estoy hablando pero a ver lo que tenemos que cualquier práctica anticompetitiva el órgano regulador en la esfera de las telecomunicaciones es la UCEC y bueno cualquier tipo de denuncias en ese sentido que puedan existir bueno buscaremos los mecanismos de ir ayudando en ese sentido a que la regla de juego sea clara pero va a estar regulado no hoy no está regulado hoy no está regulado pero el comité nacional de portabilidad numérica va a seguir funcionando no es que se instala y dejó de funcionar es más cualquier inconveniente problema discordia denuncia y todo o ajuste a este reglamento tiene que pasar por el comité de portabilidad numérica y tiene que estar avalado por la UCEC o sea que va a haber un vínculo una mesa de trabajo constante entre las tres empresas de telecomunicaciones y el órgano regulador así que yo le tengo fe a que exista una competencia sana que beneficie a la gente que es lo fundamental bueno los call centers sabemos a veces ese es un problema más grande que las empresas de telecomunicaciones a veces nos llaman de cualquier cosa de cómo obtuvo mi número de teléfono y cómo me llama ¿no? y cómo accedió a mis datos bueno ese es otro tema mucho mayor y que habría que empezar a regular y te llaman de repente de call centers internacionales donde obviamente no les importan las normas locales y donde a veces tenemos este tipo de consecuencias una pregunta de Alberto desde la audiencia él dice que tiene tres números de teléfono uno por cada compañía tiene un 095 un 097 y un 098 pobre Alberto pobre él pero bueno Movistar claro y Antel entonces pregunta ¿puede pasarse los tres para una misma compañía? puede puede perfectamente ¿no va a haber límite en cantidad de teléfonos que pueda tener un usuario o límite de pasaje de una compañía a la otra? el límite tres portaciones por año pero también tres portaciones por año pero ¿por persona entonces? ¿no por número de teléfono? por número de teléfono ah por número de teléfono puedo tener 700 700 líneas si quiero exacto creo que la pregunta de este oyente venía por el lado de si él puede mantenerse en la situación en la que está sí en realidad recalquemos eso o sea tiene que la persona que está interesada en todo caso en hacer la portabilidad numérica tiene que iniciar el trámite no, no, no es voluntad exclusiva de la persona titular del servicio y si tiene un apoderado lo tiene que documentar expresamente no puede cualquiera ir a hacer la aportación es más se está poniendo muy riguroso en ese sentido a los efectos de dar garantías de transparencia y de que nadie haga una aportación sin consentimiento el consentimiento es clave y fundamental sin el consentimiento no existe contrato y no existe portación Guillermo de a ver creo que es Guillermo de Paisandú dice ¿cómo se evita que en la que en la pelea de tarifas se usen tácticas de dumping? Buena pregunta en la guerra de tarifas a ver existe un un comité de de denuncia de la de la libre competencia donde uno podrá expresarlo y bueno el comité estirar el caso y hará y hará las resoluciones y le comunicará a la URSEC lo que tiene que hacer y la URSEC obviamente multará a las empresas correspondientes lo veremos en la oportunidad y además se tratará también eso más allá de la denuncia del usuario directamente al comité de la libre competencia tenemos que dentro del comité de portabilidad numérica están los distintos actores que van a plantear la situación ninguna empresa creo que vaya a dejarle pasar a la otra circunstancia de esta manera pero después ¿a qué tipo de sanciones se puede ver sometida? puede haber multas directamente por sanciones económicas pero que van a depender de la URSEC y todavía no está definido ahí en ese caso qué grado de agresividad se puede utilizar exactamente a ver cada caso puntual porque es imposible prever el 100% de la casística se analizará en el comité y se analizará dentro del ámbito de la URSEC a los efectos de establecer la graduación de las multas correspondientes como existe en el ordenamiento jurídico nacional una última pregunta también que nos llegaba ayer a propósito de la protección de datos bueno siempre hay un tema muy sensible pero dijimos que se va a contratar una empresa extranjera en este caso se va a hacer un llamado ¿verdad? que va a ser la encargada de administrar esa base de datos base de datos de números portados no la base de datos de las empresas ahí está aclaremos base de datos de los números portados que debe estar actualizada por las tres empresas dándole por eso la conexión que tiene que haber interna entre las empresas y el ABD ahí la pregunta era ¿por qué? ¿por qué se va a recurrir a una empresa extranjera y qué pasa si esa empresa contratada decía este oyente es extranjera y sus servidores están en el exterior ¿no es un riesgo planteaba? no primero la base de datos de esa portación es administrada por el ABD pero el dueño de la base de datos es la URSEC y está establecido ahí en relación a dónde se puede alojar tengo entendido tengo entendido que se debe alojar dentro de un servidor local dentro de un servidor local bien por más que sea una empresa extranjera el servidor tiene que ser tienen el know-how de cómo hacer esto y están acostumbradas a hacer esto y obviamente tienen que declarar no tienen que tener ningún vínculo con ninguna empresa de telefonía ni ninguna sucursal en el exterior de ningún tipo aclaro la situación también porque esos son también elementos que pusimos expresamente en las bases a los efectos de no tener ningún tipo de implicancia y como lo van a elegir las propias empresas con el aval de la UCED son las que van a elegir y la BD son ellas mismas las que le van a pagar y las que le van a elegir obviamente se van a controlar entre ellas mismas pero generalmente se hace con una empresa extranjera con un socio local y es como se han venido presentando en distintas demostraciones que nos hicieron durante todo este año para ir viendo cómo se hacía esto en el mundo Doctor Guzmán Acosta Hilara Director Nacional de Telecomunicaciones muchas gracias por estos minutos aquí en perspectiva esta mañana seguramente más sobre la fecha cuando se van a empezar a ver cosas en el mercado claramente ya desde los próximos meses en las próximas semanas quizás pero seguro que volvemos sobre el tema más próximo al primero de octubre que es cuando efectivamente queda operativa entonces la portabilidad numérica para el usuario le agradecemos a ustedes y que se pueda difundir esto y que la gente se sienta libre de comunicarse con la USEC a los efectos de cualquier denuncia de alguna práctica o alguna situación engañosa que pueda ocurrir en el mercado estamos para eso para darle garantías a la gente y para que la gente libremente pueda ser la beneficiaria de esto muchas gracias de nada hasta luego ya se viene la tertulia ya se viene después de esta breve pausa y ya se viene ya se viene Gracias.